¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Racing En el video de hoy vamos a estar comprando esta pedazo de oferta que está en la tienda el día de hoy Vamos a comprar todas estas pegatinas, esas 400 gemasas Que es lo más importante de esta oferta del día de hoy Son 400 gemas amigos que nos van a servir para comprar cualquier automóvil de 500 gemas O si ya teníamos jarradas unas gemas, podemos comprarnos uno de 750 Los automóviles más rotos son los de 750 Así que aprovechen amigos a comprarse esta oferta Porque solo va a estar poco tiempo o posiblemente no vuelva Anteriormente creo que ya había salido esta oferta Pero yo no la compré porque no tenía dinero Y tuve que esperar muchísimo tiempo para tener dinero y comprarme esta oferta Pero amigos, vale la pena que la compren por las gemas Simplemente por las gemas, yo no la compré por las pegatinas ni por la pintura Nada de eso me interesa, me interesa más la gema Siento que es un preciazo porque si ustedes van a la tienda Una pila de gemas vale 99 centavos de dólar Que solo son 99 gemas Entonces buena oferta amigos Porque aparte de darte muchísimas gemas te da las pegatinas Por cierto quiero hacerles una gran pregunta Quiero que me digan en los comentarios Cuantos de ustedes ya han hecho compras en el videojuego Para los que no saben al hacer una compra en el videojuego Se les van a quitar los anuncios para siempre Esa es la ventaja de hacer compras amigos Que ya no van a haber anuncios Van a haber anuncios pero si ustedes quieren para abrir los cofres O sea que los anuncios van a ser opcionales Solo abriendo cofres gratis Entonces para jugar carrera ya no les va a aparecer anuncios Esa es la buena noticia amigos al momento de hacer ustedes compras en el videojuego Pero yo siento que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo Así que lo lamento por todas esas personas Porque yo antes amigos pasaba por eso De querer comprarme algo en el videojuego Y no poder tenerlo simplemente porque no tenía tarjeta de débito Y sufría demasiado al ver a las demás personas Que tenían sus cosas Y a mi solo con cosas sencillas O con las cosas gratuitas que me daba el videojuego Es lamentable pero con el tiempo Yo sé que ustedes van a prosperar Y con el tiempo van a tener su propia tarjeta de débito Y van a tener todo lo que quieran en la vida Porque si todo lo que se proponen lo pueden conseguir Ahora sí amigos Vamos a comprar esta pedazo de oferta Díganme en los comentarios si les encantan estas pegatinas Yo les doy amigos un 10 de 10 Están hermosas Y también las pinturas amigos Están pero chéveres Están faceras Están chidas No encuentro palabras para describir lo increíble que están estas pegatinas Y amigos hemos hecho el pago con éxito Y ahora sí amigos 400 gemas que es lo más importante Aparte de las pegatinas están buenas A eso no me quejo Pero amigos las gemasas que notan Es increíble el precio que tiene esta oferta La verdad que no me arrepiento para nada de haberla comprado Y vamos a pintar a mi auto favorito El Rip Rod Ustedes me pueden decir en los comentarios Cuál es el auto que pintarían ustedes primeramente Por ejemplo si ustedes tuvieran ya esta oferta comprada ¿Qué automóvil sería el que por primera vez O el primero que elegirían para pintarlo? Yo amigos sin dudarlo el Rip Rod Porque es mi auto favorito Con él gano la mayoría de carreras De 100 carreras que hago Gano 95 cuando juego el Rip Rod Parece raro y parece exagerado Pero es la verdad amigos El Rip Rod me da una gran suerte Que pocos automóviles me lo dan Díganme en los comentarios Si les gustaría ver videos así cortitos Rápidos La verdad que no tenía pensado subir contenido el día de hoy Pero esto lo ameritaba amigos Valía muchísimo la pena Que yo subiera un contenido Acerca de esta tremenda oferta Que está en la tienda Díganme en los comentarios Si ustedes la han comprado O si la han adquirido rápidamente Nos vemos hasta el siguiente video Vamos a pintar este automóvil amigos Que es una belleza Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!